... ... ... ... ... ... ... ... Gloria, ¿tú cómo ves esto de que se pueda votar? ¿Tú vas a votar? Mira, yo sí. Yo soy de Madrid. Voy a votar, que sí. No soy independentista. Pero si sale la independencia ni me va a dar un dolor de barriga, ni me va a dar un infarto, ni me va a dar nada. La voy a aceptar agradablemente. Perquè jo parli amb la meva llengua em sembla que no estic oprimint a cap de tots tres. Yo no he tenido nunca problemas de que me hablen en catalán. Yo hablaba en castellano y me hablaban en castellano. Había escuchado el discurso de que el catalán era un dialecto muy lejos. El catalán tiene su gramática. Es una lengua clarísima. Si esta gente, en contra de tancarse, haguessin obert, no estaríamos donde estamos. Es que el PP es una fábrica de hacer independentistas. Ellos se llenan la boca de la Constitución. Rajoy se llena la boca de que no tiene que la Constitución, que la Constitución. Mentira. Porque el único que se está acertando la Constitución son ellos. ¿No se reunieron una noche los socialistas y el PP y cambiaron el punto de la Constitución porque a ellos les interesaba? ¿No lo cambiaron entonces? Yo votaba al PP en las generales. ¿Cómo es posible que una persona que vota al PP pueda hacerse independentista? Esto ocurrió justo después de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Y al final decidí que la única salida que tenemos es un referéndum. No sé si estaréis de acuerdo, pero el trato que ha dado a Catalunya es de Colonia. Yo no encuentro raro de que estén los catalanes pidiendo la independencia. Yo, por ejemplo, no soy nacionalista, pero desde el estatuto he ido creando una identidad catalana sin que me queda la castellana. Yo es que votaré independencia sinceramente y absolutamente respecto que no se vota independencia. No me puedo sentir de un país que me trata como una colonia, que no respecta la mi lengua, que no respecta las leyes, que no respecta la voluntad del pueblo. Yo no puedo vivir en un país así. Esto que tú pateces, siento yo de Madrid como soy, y que soy un nuevo vivo, lo entiendo perfectamente, y te doy su apoyo. Yo no soy nacionalista. Yo soy independentista porque defiendo el derecho de Cataluña a decidir sobre su futuro. Las identidades no restan, suman. A ver, yo voy al mi pueblo y digo que soy independentista y no lo entienden. Es como si hago un sacrificio. ¿Tú creen? Porque como que allí diuen que se está impulsando el catalán, casi que no hay que tomar cosas. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira, es mentira. Sembla que la independencia de Cataluña es la vía más rápida, fins y todo, porque España se convierte en una república. Es que luego siguen a toda Cataluña. Si es que luego las cosas que se hacen en Cataluña después las imitan en España. Estoy de acuerdo con vosotros en que tenemos que votar el día 1 de octubre. Tenemos que votar y luego cada uno vote lo que le parezca. Que voten sí o que voten no. Es la primera vez que veo yo en Cataluña que una generación joven se mueve. Y esta generación joven que se mueve está aglutinando a la gente de alrededor. Yo te acompañaré. Yo iré. Si tú vas, yo iré. Pues si tú vas mamá, yo iré contigo. No te preocupes. Me parece muy bien. Pero es la abuela que también sí. Porque hay una generación. Esto es lo que no pueden impedir. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. 17,000 años. Acuérfluamente. Por ejemplo.